Un hombre fue localizado en el estado avanzado de putrefacción dentro de su domicilio en la colonia Vistas de Peña y a este lugar se trasladaron elementos de la policía municipal. El hallazgo fue en la calle Peña de Plata cuando la expareja de Gabriel Alejandro, Alejandro Casas Alvarado de 46 años, otro joven, fue a visitarlo durante la tarde de lunes, pero nadie le abrió la puerta. Horas más tarde, la mujer decidió regresar ya que tampoco respondía el teléfono y le avisó a uno de sus familiares, quien intentó ingresar por la puerta trasera del domicilio. Al mismo tiempo, elementos municipales arribaron y al entrar encontraron el cuerpo en estado avanzado de putrefacción, por lo que resguardaron la vivienda y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado. El arribo de los agentes ministeriales se hizo, la toma de conocimiento y los peritajes para descartar algún signo de violencia. Además, se trasladó el cuerpo al CEMEFO para su necropsia de ley, aunque se presume que se trató de un deceso por causas naturales.